Es verdad que hace tiempo que te tengo, no olvido que ni la regreso, ni acuerdos de llevarte los azarros al alma. Eso es verdad, en tu nombre yo vivo desde niño, me ahorro, no necesito, que me ayuden si que olviden lo que he sido. Ave María, escúchame. 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 Te pido, te pido que no te remiten, no, ni nuestro amor. Ave María, escúchame. Ave María, escúchame.